Fábrica de Campeones Sergio Ramírez conversó con este arquero y habló sobre sus sueños, sobre sus expectativas y anhelos. Universidad de Viña del Mar se coronó campeón nacional de fútbol 7 para Olímpico tras derrotar por la cuenta mínima en la final al Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Fue en medio de una tarde soleada a las canchas de la NFP que conocimos al portero Jairo González, quien se transformó en el gran héroe del campeonato, anotando el único gol de la final a minutos del epílogo. El guardameta Villamarino y arquero de la selección chilena fue clave en el desarrollo del juego, logrando mantener el arco en cero tras tapadas de gran nivel que permitieron a su equipo llegar a lo más alto del fútbol 7 para Olímpico. El que celebró la obra, un equipo unido, era un taller y quisimos ir a participar. Un arquero que lo conocemos, lo conocemos muy bien, sabemos el nivel que tiene y por ti lo ganó prácticamente un arquero que sabemos el nivel que tiene. Así que sabíamos que iba a ser difícil, lo habíamos conversado, no se pudo, se cerró, ya está. Una parálisis cerebral nunca fue impedimento para que ese estudiante de ingeniería telemática pudiese cumplir sus sueños en torno a su gran pasión, el fútbol. Hoy, transformado en figura y capitán de su equipo, no esconde su admiración por Claudio Bravo, el líder de la selección chilena de fútbol. Una comparación que solo le produce orgullo y satisfacción. Claudio Bravo que es como el mayor referente. ¿Qué cosas te gustan de Claudio Bravo? Bueno, la seriedad, como disciplina y que se toma la cosa en serio, no la sacota. Al igual que el portero de la Roja ante Argentina, González tuvo un gran encuentro ante INR PAC en la gran final, ahogando el grito de gol de sus adversarios, sumando además una conquista de penal que otorgó el título a su escuadra y el premio al mejor portero del campeonato. Hoy te lo hiciste como él en la cancha. Sí, sí, se podría decir que sí, porque tengo como mi misma mentalidad. Es Jairo González, el portero de la Roja Paralímpica, quien con sus actuaciones y liderazgo en la cancha, sueña con seguir cumpliendo objetivos inspirados en su gran ídolo y de paso seguir ganándole la vida por goleada. La Roja Paralímpica